Muy buenas gente y bienvenidos a esta aventura, bienvenidos a esta historia de terror de la mano de Sons of the Forest. Bienvenidos a lo que sería la segunda parte del mejor juego de supervivencia que se haya hecho nunca. Al menos, en mi opinión, vamos, le tengo unas ganas a este juego que vamos a darle, vamos al lío, vamos a darle ya. Pero antes, pues, simplemente, pues, yo creo que van a haber muchos creadores de contenido jugando a este juego, así que si decides acompañarme en esta aventura, pues, gracias de todo corazón. Vamos a darle caña, vamos a ello. Ok, pues, después de una eternidad aquí cargando, parece que esto ya empieza. ¿Qué estamos? ¿En un helicóptero? Vale. Puff Corp. Buen nombre para una empresa. ¿Qué pasa? Desde luego. La empresa de los puffs. Ah, no, que nosotros estamos viendo desde otro helicóptero, vale. ¿Y qué pasa? Que no tuvimos suficiente con el primer juego. Ya tenemos que volver aquí a recibir más collejas. De mano de la fauna y la flora de aquí la isla. ¿Quién es este fulano? Pish Eye. ¿Me puedo mover? Ah. Edward Patton. Desaparecido 31 semanas. Ah, que somos un equipo de rescate que lleva pajarita, así que tiene que ser un Puff Corp. Sí, o quien tiene. Este es el jefe de la empresa. Esta de los puffs. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer de...? Ah. Barbara Patton también se... Será su esposa. También ha desaparecido. Virginia Patton. La hija, supongo, también desaparecida. Esto es un mapa del sitio. Y, pues, ya estaríamos. Muy bien. Venga. Misión sin fisuras. Aquí, ¿qué pasa? Lucha. Combate a los demonios. Eh, 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 eh. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Ahora tienen fusiles? Aquí los salvajes han evolucionado. Han pasado de nivel. Ahora tienen fusiles. Venga, uno a tomar por saco. Que no, que no, que no te voy a agarrar. ¿Sabes? Que no... ¿Ves cómo no? Adiós. Hasta luego. Buen viaje. Venga. Al agua que hace calorcito. Y hay que refrescarse. ¿Qué? ¿Qué pasa, colega? Que se te comen. Que no, que no te voy a salvar. Que no. Ala. Hasta luego, chaval. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Patadicas? ¿Patadicas? Ya, bueno. Ya, si eso... Conseguimos salir. Bien. Bueno, venga, pues... Vamos para allá. Que nos han... Aquí... Balaseado... Los habitantes de... Donde... Ya, por favor, puedo... Podemos salir a la superficie y ya dejar aquí de... De marear. ¿Qué te pasa? Y este... ¿Este tío quién es? Pero si me... Bueno, pues nada. Me va... Y nos partieron la crisma. Así, tal cual. Sí. Sin más, ¿eh? Sin más. Sin darnos ninguna explicación. Nos parten la cara. Pero bueno, como somos duros como piedras... Aquí no pasa nada. Nos pegan con el... Con la culata de una... Pedazo de pistola. Y aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, pues nada. Aquí estamos en el naufragio. Pesesicos... Muertos. Y... Un... Pedrusco. Lo puede lanzar, ¿no? Sí. Pues... Nada. Empezamos... Ya empe... ¿Qué pasa con...? ¿Qué hace la gaviota esa? Vete a tomar por saco... ¿Y esa gente? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Son gente o son muñecos que le han puesto en la ropa? No. No. Son gente y que le han puesto como una... Una máscara de calavera. Pues... Pero van como con equipamiento. ¿No? Estos son de los nuestros. A lo mejor gente que habrán mandado antes que nosotros. Eh... Pues a este... Digamos que está en una posición un poquito... Un poco cómoda. ¿Qué? ¿Puedo agarrar? ¿No? ¿No puedo agarrar el casco este? Pues nada. No puedo agarrar el casco este. Oye. A ver. Dice... Pulsa ahí para abrir el inventario. Ok. Aquí desplegamos... Nuestras cositas. Pon objetos en la esterilla para abrirlos o combinarlos. Vale. Pues como en el primer juego, ¿no? Eh... Ok. Eh... 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 Pero ¿cómo... ¿Cómo puedo ponerlos? Eh... Ahí. Vale. Abrir. Venga. Abramos. Abramos cosas. Un hacha. Muy bien. Eh... Vale. Pero yo no quiero... Ya me lo ha dispuesto todo, ¿verdad? La guía de supervivencia. Muy bien. Ok. Pues aquí... Esto es para hacer una tienda. Fuego. Eh... Totems. Y esas cositas. Ah, mira. Y esto para poder hacer el totem, pero le prendo fuego. Fantástico. Oye. Fantástico me parece. Y me ha salido aquí a la izquierda. Que tenemos un móvil. Ahora vamos mejor equipados. Pero yo quiero salir de este modo, por favor. Ahora. Vale. Ok. Pues no hay mucho más. Tenemos un encendedor. Tenemos el hacha. Y tenemos un cuchillico. Así que... Una navajica. Y aquí el... El mapa, que es un GPS. Pues... Venid aquí que os voy a explicar cositas. Ven, ven, ven para acá. No corras. Eh... Oigo a alguien. ¿No? No oigo a nadie. Ah, mira, mira. Este es el tío que estaba yo aquí escuchando. ¿Qué pasa? Que lo tengo que curar. ¿Qué te ha pasado? Bueno, hombre. ¿Qué? ¿Te puedo curar? ¿Y cómo lo vamos a curar si no tenemos nada? Si somos una banda de desgraciados. Que no tenemos aquí nada. Pua. Les hagan los oídos. Este tío tiene una contusión. Este la diña aquí, eh. Este se va a poner a potar. Y... Este tío está más... Vamos. Está más... Está muertísimo. Pero todavía no se lo han dicho. ¿Qué es eso? ¿Qué le vas a hacer? Ah, que le está haciendo para que... Vale, la prueba está para que siga... Con la mirada. Sí, pero tiene sangre en los oídos. Ese tío... Te digo yo que no... No sobrevive. ¿Qué pasa? Que... Ah, esto es para... Ah, porque es un compañero nuestro. O sea, lo vamos a llevar con nosotros. Vale. Como no puedo ir... Pues... Le escribimos ahí lo que queremos que haga. Bueno... Pues... Nada. Eh... Yo voy recogiendo aquí todo lo que me encuentro. No pasa nada. Ok. Tenemos una... ¿Qué es esto? Eh... ¿Qué lo puedo poner? ¿Vosotros diríais que esto es un buen sitio... Para plantar la base? Aquí donde hemos empezado. No lo sé, la verdad. Vale. De momento... Vamos a plantar aquí esto. Eh... Vale. Estoy comprobando. Y aquí nos podemos mover... Bastante... O sea, esto es bastante... Ostras, que tiene más cosas esto. ¿Qué dices? Tenemos un... Una flecha. Madre mía. Qué exageración en comparación con... Con el primer juego. Ok. Pues yo creo que aquí necesito palos. Para... Poder hacerme mi... Una tienda de campaña aquí... Improvisada. Bueno, como sea... Vamos... Vamos al lío. Vamos aquí... Este es un juego que va de... De ir... Haciendo daño a la naturaleza. Tenemos que talar todos los árboles. Cortar todos los matojos. Aquí conseguir todos los... Los palicos. Aquí matando... Cortando a los bebés árboles. Porque estos son bebés árboles. Tenerlo claro. Somos responsables... De... Cortar bebés árboles. Y... Vale. Ahí me sale una flecha. Ahí está. Vale. Esto es que... Creo que salía en el... En el trailer. Que de esta manera... Pues ya tenemos aquí... Exactamente. Para guardar y para dormir. Perfecto. Y yo tengo un palo. Ahora tengo un... Pa... Eh... Pero... Y... Y por qué lo... Y por qué puñetas lo he roto. Porque ahora le puedo prender fuego. Ok. Porque puedo prenderle fuego. Y así además... Tenemos... Un... Un malentín calentito. Que sí... Que lo podemos usar como arma. Vamos... Seguro que puedo... Agarrar eso y lanzárselo a la cara... A alguno de los desgraciados estos que van a venir... Ahora mismo. Porque... Tenerlo claro. Aquí... No estamos... Que... Estoy escuchando. Mmm... No me... No me fío... Aquí... De lo que pueda ver. Bueno. Vamos a cortar nuestro primer árbol. No pasa nada. Ostras. Las físicas de... 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 Vale. El árbol... Están... Tó guapas. A ver para dónde cae esto. Que no me mate. Queda lo que faltaba. Primera muerte. Árbol que te cayó encima. Bueno. Pues venga. Vamos aquí... Aquí hemos venido... A currar. Vamos a poner... Los maderos. Uno encima de otro. Para tenerlo todo bien ordenado. Un ladito. Y ahora nos iremos a dar... Una vuelta. Más que nada... Aunque sea... Para encontrar... Comida. Digo yo. Porque... Ahí tenemos la vida... Un poquito... Fastidiada. Como podemos ver. Y... Yo diría que eso se... Se... Habrá que ver cómo solucionarlo. Digo yo. Comiendo. O algo. No sé. Bueno. Pues venga. Vamos a darnos una vuelta por el bosquecito. Vamos a ver que nos encontramos. Buah. De momento es... ¿Qué es eso? Eh... ¡Ey! ¡Una ardilla! Ven aquí. Ven aquí. La ardilla de los... ¿Dónde has ido? ¿Dónde ha ido la ardilla? Bueno. Pues nada. Eh... ¿Qué es eso? Estoy viendo... No. Es una roca. Ah, vale. Eso era lo que... Lo que estaba viendo. Esto de aquí. Eh, eh. La ardilla. La ardilla. La ardilla. Ven aquí, ardilla. Bueno. Ya la pillaremos. Eh... Bueno. Pues aquí como podemos ver. Tenemos a... Gente... Con bastante peor suerte que nosotros. Eh... Vamos a romper esto. Y ya está. Vamos. Lo que viene a ser un regalito de bienvenida. Eh... Y aquí hay gente que se la pasó demasiado a la pachorra. Y perdió la noción del tiempo. Ah, cuerda y tela. Genial. Genial. Pero aquí... Empieza a faltar... ¿Qué es esto? Uf. Ostras. Setas... Rojas con manchitas... Blanca... Eh, ardilla. Ven aquí. No corras. ¿Qué se supone que tengo que hacer con las flores? ¿Me las puedo comer? Ah, que sí que se las come. Ah, pero me... Me ha quitado la sed. Entonces sí que están... Bien las flores esas amarillas. Eh... Una ardilla. A ver, ¿cómo... ¿Cómo lo hacemos? Con... Con la... Con la navaja. Vamos para allá. Ven para acá. No corras. Pero... Eh... Pero estamos ciegos... De la leche. Sí. Ok, a ver. Yo tengo aquí que hacer algo al respeto. Yo creo que nos tenemos... No. Yo creo que nos tenemos que poder hacer... Una... No. Yo creo que aquí nos tenemos que poder hacer... Una lanza. Buah. Pues ni puñetera idea. Ya lo iré viendo cómo se van haciendo las cosas. De momento... Vamos a ver si podemos cazar algo tirándole una piedra. Que yo recuerdo que con las piedras se podía... Se podía hacer... Eh, eh, eh. ¿A dónde vas? Ven para acá. A ver si lo... No. Si está en movimiento yo creo que no voy a poder. Bueno, pues nada. Que no... Que no consigo... Pillar una triste ardilla. Eh... Ostras. Ahí el fuego... Eso lo encendió antes. Ahí sigue. El fuego infinito. Le metes dos... Le metes fuego a dos palos... Y ya tienes fuego para siempre. Yo quiero cazar... Algo. Porque estoy con un hambre que no veas. Antes habían gaviotas por aquí. Y ahora no veo ninguna. Como sigamos así... Pues nos comemos al fulano este. Porque... Vamos. ¿Habrán tortugas? ¿O qué? ¿O peces? ¿O algo? ¿Hay algo para comer? ¿Hay algún bicho que nos podamos comer aquí? ¡Hombre! No es... Ningún animal... Pero... Esto es un... Abre latas. Ah, perfecto. Eh... Yo esto no me lo quiero ver. Yo quiero llevarlo con... Eso, llevarlo conmigo. Yo no me lo quiero tomar ahora mismo. ¡Eh! ¡Ostras! ¡Ah! Tenemos ostras. Podemos... Eh... Un reloj. Esto... Ostras. Más ostras. Y yo quiero... Quiero esa botella. Por favor. ¿Por qué no puedo agarrar la botella? Si está ahí, agárrala. Bueno. Eh, oigo, gaviotas. Ahí está. Eh... Le daré... A ver si se posan. ¿Qué va? ¿Qué va? Si me está... Si me ve con las intenciones. Si... Bueno, a ver. Será una piedrecica. Pero para... Para ellas es como si... Te viniese un tío con un ladrillo. Bueno. Pues por lo menos tenemos... Ostras. Por cierto. Ahí encontrar... Eh... ¿Qué... ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Si parecía un... Un... Uh... ¿Qué? Ah, qué... Ostras. He dicho... Si parecía un... 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 Mono. El... El Bigfoot. Y era nuestro amigo por aquí. Joder. Ve. Ve. No te alejes de nosotros. Anda. Eustaquio. Que... Que me vas a dar un infarto. Nada. Que hay una entrada a una cueva. Ya... Ya iremos a... A investigar. Bueno. Pues nada. Vamos a hacer una hoguera. Vamos a ver si nos podemos... Comer unas ostras. ¿Qué pone ahí? ¿Comer directamente? Eh... Yo creo que si me como eso crudo... Nos vamos a... A meter una diarrea en el cuerpo... Que nos vamos a morir. Pero bueno. Aquí estamos para... La aventura. Así que... Venga. Que la abra. Así, ¿verdad? Así. Para adentro. Y no me ha dado... Na... Pero na de... Na de na. Bueno. Pues nada. A seguir comiendo. Ñampa adentro. Oye. Que no. Que esto no sirve para nada. Que esto no sirve para absolutamente... Nada. Eh... Que... 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 Que sirve para... Ah. Vale. Para echarle... Más cosas al fuego. Vale. Me imagino que aquí me saldrán... Para echarle... Cuando vaya recogiendo más cosas para... Para el fuego. Ok. 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 Y este... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién te ha dado permiso... Para sentarte a descansar... Aquí? Madre mía. Andando por saco. Eh... Ostras. Que he cogido... Que tengo una granada y un bloque de ese... ¿What? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué puñetas hay en las cajas estas? Munición de pistola... Munición... De pistola. Ostras. Bueno... Pues yo creo... Que podemos decir... Que este ha sido un bonito día... Así que... Vámonos a dormir... Aquí... En nuestra... Maravillosa... Choza... Que nos hemos hecho... Eh... Ah... Ya está... Así... Me... Me teletransporta... En el futuro... A la noche... ¿Tienes hambre? No, si ya... Pero mira... Tenemos... Ostras podris... Para comer... ¡Niam! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Eh... Aquí... Salmonelosis... Cuanto menos... Bueno... Yo creo que por lo menos una antorcha... Así que sabemos hacernos, ¿no? Esto... Esto... Ahí está... Ahí está... Vale... Ah, mira... Que hay esta animación... Para... Esto era lo que quería... Ok... Muy bien... Pues tenemos nuestra antorchica aquí... Porque dormirnos otra vez... No me vas a dejar... ¿Verdad? Ah, sí... Sí me dejas... ¿Dormirme otra vez? Vale... Esto ya es otra cosa... Ok... Ya es de día... Tengo sed... Pues nos tomamos... Unos refrigerios... Y se acabó... Ya no tenemos sed... Eh... Pues entonces yo no quiero ir con esto... Y Eustaquio se murió... Que no... Que Eustaquio está bien... No os preocupéis... Tiene una contusión grave... Pero no le pasa nada en realidad... Míralo... Si está ahí... A lo suyo... Bueno... Pues como no tenemos otra cosa mejor que hacer... Vámonos a investigar... Yo que sé... Vámonos... A explorar nuevos horizontes... A ver qué hay... En la playa esta... Ahí hay algo que está flotando... ¿Qué puñetas es eso? Una madera... Y ya está... ¿Qué os esperabais? ¿La estrella de mar la puedo agarrar? No... Solo es decoración... Yo que pensaba... Que me iba a poder... Comer todo... Lo que se me hubiera... Y parte de lo que no... Y... No... Ya... Me está decepcionando esto... Pues la verdad es que ando un poco perdido... No sé... Para dónde puñetas tenemos que ir... Porque... Aquí... Ni hay... No hay nada que esté vivo... No hay... Nadie... Eustaquio se ha perdido... No sé dónde está... Se lo llevó el tigre... Y se lo comió... Y ya está... Y... Y yo... No me puedo comer una... Triste... Estrella de mar... Porras... De verdad os digo... Que... Que frustración... ¿Qué... ¿Qué es eso que hay allá al fondo? Vale... Atento gente... Que hay algo... Hay al fondo... Que está... Varado... ¿Qué es? No, no es una roca... Esto es un... ¿Qué es? ¿Un tiburón? No, es una marsopa... Pobrecica... Buah... Qué asco... Puedo hacer algo con la marsopa... Pero... Esto se lo ha hecho alguien... Porque eso... Una... Un depredador marino... No... No se lo hace... Pienso yo... Ese tipo de heridas... Y simplemente de abrirlo en canal... Buah... Qué asco... Y encima se... Se escuchan moscas... Eh... Esto... Un remo roto... Porque hay peces muertos... Hay peces muertos... No... Y un zapato... Y estos... No, esto es un alga... Bueno... Tenemos hambre de nuevo... Así que vamos a comernos... Unos... Crunchies... Ahí estamos... Eh... Me encanta porque... Ah... Mira, por ahí viene Eustaquio corriendo... Que se acaba de dar cuenta... De que se había quedado... Solo... Eh... Buenas Eustaquio, ¿qué tal? Pues había visto ya antes... Un río por aquí... Creo que lo... Lo voy a seguir ya... Y a ver a dónde nos lleva... Eh... Ostras, ¿qué? ¿Quién viene por...? ¡No! Son nuestros amigos... Ya han venido a darnos la... La bienvenida... ¿Qué pasa, colegas? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A dónde vais? ¿Eh? Bueno... Pues... Si me lo permitís... Me voy a dar... Una vueltecica... Por vuestra isla... Y a ver si consigo algo de comer... Vale, ahí os quedáis... Eh... No parece que estén... Por la labor de atacar... No parece que sean... Muy... Agresivos que digamos... Pues nada... Ahí se han quedado... Oye... Pues nada... Por lo menos... Por fin ha aparecido alguien en la isla... Oye... Y a ver si consigo... Algo... De comer... Aparte de... Vallas de estas... Que de momento... Las azules... Van bien... Mirad, Eustaquio... Qué arte que tiene... Subiendo rocas... Nada, oye... Que estamos siguiendo aquí el río... Y... De momento... No nos lleva a ninguna parte... Digo yo que en algún momento... Aparecerá... Eh, eh... ¿Qué es eso? Ardilla... Ardilla... Ven aquí... ¿Dónde está? Que se esconde... En los matojos... Hmm... Bueno... Eh... Paja... Ok... A ver... Atentos gente... Atentos que... Acabo de encontrar... Lo que va a ser... Nuestra cena... A ver si le doy... Bien... Venga... Ok... Las plumas... Que recuerde... Eran para hacer... Eh... Esto... Flechas... Eh... ¿Y qué pasa? No puedo agarrar... El pobre pájaro... Solo me sirve para plumas... No... 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 No me lo puedo... Meter en la cazuela... Pues... Pues... Qué decepción... Sinceramente... Qué... Qué decepción... Ya verás luego... Cuando te rujan las tripas... Ya verás... Ok... Pues parece que esto... Por fin me lleva... Alguna parte... Esto... Sí... Muchas ardillas... Pero no... No consigo pillar ninguna... ¿Esto qué es? Eh... Eh... Tortuga muerta... Gente muerta... Esto... Que sea un sitio de... De los caníbales... ¿No? Vale... Muy bien... Aquí... Se está mandando un festín... A costa de nuestros colegas... Pues nada... Nosotros vamos a ir pillando cosas... ¿Qué? Pilas... C4... Hasta luego... Botella de vodka... Con eso podemos hacer... Cócteles molotov... Creo... Vale... Barrita energética... Cable... Y... Otra de las... De las mantas estas... Oye... Pues ni tan mal... Oye... Ni tan mal... Perfecto... De hecho... ¿Sabéis qué voy a hacer? Tengo... Un cráneo de esos... Aquí... Aquí está el cráneo... ¿Qué voy a hacer con ello? Que yo recuerdo... Eh... Que... No... ¿Cómo se hacía...? Ah, vale... Que si le doy aquí... Me dice cómo hacer las cosas... Vale... Esto es lo que yo quería... Quiero... Un... Garrote... Eh... Y cuerda... Yo tengo cuerda... Aquí está la cuerda... Vale... Pues venga... Que yo recuerdo... Que en el primer juego... Iba... La primera arma que me pillé... Así... Era esto... Un garrote... Y no veas... Las hostias que daba con esto... Así que pues nada... Vamos... Mira... ¡Ostras! Bien... Por fin he podido pillar... Una puñetera ardilla... Ok... Bien... Pues hemos... Mira... Para luego nos ha servido... Al menos... No nos moriremos de hambre... Muy bien... Muy bien... Pues sin más... De vuelta... A nuestro campamento... Vamos... Yo creo que misión completa... Hemos aprendido... A crear cosas... El propio juego nos lo chiva... Y encima hemos encontrado gente... Y hemos podido cazar... Ya por fin... Vamos... Lo siguiente va a ser hacerme un arco... Y... Y por lo menos cazar en condiciones... Que... Aquí... Yo creo que tendrán que haber ciervos... ¿No? Tendrán que haber ciervos en el bosque... Pues deberían de haber ciervos... Por lo menos sabemos que hay tortugas... Que hemos visto... Una muerta antes... Y vamos... Con el garrote este... Yo creo que ya sí que nos podemos atrever... Aquí a darnos de tortazos con... Con la gente del lugar... Que... ¿Dónde están? Antes estaban por aquí... Que los había visto... ¿No? Han salido corriendo... Despavoridos... Bueno... No pasa nada... Aunque no he probado a utilizar el cuchillo... No sé realmente... Cuán efectivo es... Estamos de vuelta... En nuestra base... Por ahí va... Va Eustaquio... ¿Qué pasa Eustaquio? Oye... Eustaquio no... No come... No... No... No nada... No necesita nada... Pues nada... Oye... Eh... Pues... ¿Qué... ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que me voy a... Aventurar en la cueva esa... Pues así tal cual... No sé si es la mejor idea... Nada más empezar... Pero vamos a ver... ¿Qué nos encontramos aquí? Eh... Entras campeón... Que... Que te pesa el culo y no... Y no cabes... Eh... ¿Qué tenemos por aquí? Ok... Ok... Bueno... Nosotros tenemos nuestra antorcha... Y la vamos a utilizar... Eh... ¿Qué es esto? Ah... Ah... Que aquí venía gente a hacer espeología... Guau... Pues... Malas... Malas noticias tengo... Eh... Munición... Nueve mili... Vale... Estoy escuchando cosas... Eh... Cilindro... Eh... Estoy escuchando cosas... Me... 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 Eh... Estoy escuchando cosas... ¿Quién anda ahí? Eh... Bueno... Vale... La decoración del sitio... No es muy halagüeña... Como podemos ver... Tienen... Un sentido de la decoración así... Un poco posmoderno... ¡No! ¡Ustras! Vale... Eh... Bueno... Pues... Eh... Ok... Por aquí tenemos que ir... Agachados... Eh... Y... 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 Y no... No sé... ¿Qué nos vamos a encontrar? Ostras... Estoy escuchando algo... Eh... Ostras... Me está empezando a dar un poco de miedo... Pero bueno... Aquí... Somos unos valientes... Así que... Vamos... Vamos para adelante... A ver... A ver... Si nos encontramos... Eh... Un... Ahí está un flotador... Tú... ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Si nos encontramos con algo... Nos damos la vuelta... Y... Hombre... Pero si es... Fernando... Fernando... Y... Y su colega... Eh... Vale... Me estoy empezando a poner un poquito paranoico... Eh... No sé si estoy escuchando... ¿Qué es eso? ¿Eso es algo? Eh... No sé si... 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 Si estoy escuchando algo... Eh... Es que sí, que sí... Que aquí hay gente... Eh... No... Bueno... Que me... Ustedes que me dan... No, no, no... Corre, 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 corre... Que me matan... Socorro... No, pues sí... Ya... Ya me parecía a mí... Qué puñetas... Vale... Que... Ya... Ya veo que no... Que no se lo han tomado muy bien... Que me meta en su casa... ¿Verdad? No, no, no... No lo tengo detrás... Ah, no, vale... Son los... Los murciélagos estos... Bueno, yo creo que podemos estar todos de acuerdo que hasta que no me haya curado no me vuelva a meter aquí en la casa de los colegas estos... Vamos, no, porque no, porque me van a reventar la cara... Y... Y no... No queremos eso... Míralo, por Eustaquio... Eustaquio no se mete... Eustaquio es una persona lista... Eustaquio pasa de problemas... Si... Eh, eh, eh... Quiero romper esto... Si cocino carne... Sí, enciéndelo... Si cocino carne... Me subirá la vida... Pues no sé... Vamos a probarlo... Vamos a tirar eso ahí... Vamos a cerrar esto... Vamos a esperar a que se cocine... Ahora mismo estamos con un... Eh, eh... Mira Eustaquio... Eustaquio sí que sabe... Aquí disfrutar de la vida... El colega... ¿Me curará la vida comer carne cocinada? Sí, me cura la vida... Vale... Bien, 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 bien... Pues que... Que tranquila es la vida aquí de momento... Mirad... Mirad Eustaquio... Que bien... Que bien se lo está pasando el tío... Vamos... Parece mentira que... Que... Que tenga... Ahora mismo... Una herida... Grave... Y que esté a punto de morir... Vamos... Parece... Parece mentira, eh... Ok... Pues sabéis qué... ¿Qué le falta a esto? Una silla... A esto le falta una silla... Para que Eustaquio... Se pueda poner aquí... Con toda la pachorra... Tranquilamente... ¿Qué me faltan? Palos... Vamos a coger palos... Vamos a coger palos... Que aquí... Eustaquio... Necesita... Tener un buen sitio... En el que descansar... Los pies... Ya tenemos todos los palos... ¡Puah! Ahí está... Vamos... Esto es... Chill and Relax Simulator... 10 out of 10... Vamos... Fantástico... Míralo... Si me está mirando con envidia... ¿Que tú también quieres una silla? Pues nada... Oye... ¿Qué otra silla? Míralo... Si me ha robado la mía... Pues nada... Aquí sin problema... Le hacemos otra silla aquí al chaval... Para que no nos tenga envidia... Aquí... Lo que yo os diga... Nos falta... La pantalla plana... Y estupendo... Vamos... Ya sería... Fantástico... Encendemos la hoguera... Y a ver la vida pasar... Venga Eustaquio... Ven aquí conmigo... ¿Qué... ¿Qué haces? ¿Qué... ¿Qué te haces? ¿Qué te pasa Eustaquio? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? No... No te me mueras... No... Que me quemo... ¡Que me quemo! ¡No te mueras! ¡Por favor Eustaquio! ¡No te mueras! ¡Que me mueras! ¡No! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡No se me moriré de verdad y todo! ¡Vete en el agua cabrón! Eustaquio... Que me quemo y me ahogo... Al mismo tiempo... Bueno gente... Pues me acabo de encontrar unas medicinas... Así que yo creo que esto es un buen final para el vídeo... Como tiene que terminar todo buen vídeo... Tomándose pastillas que uno se encuentra por ahí... Que no... No hagáis esto por favor... Que si no... Me cierran el canal... Bueno gente... Pues nada... Yo creo que esta ha sido una buena introducción para Sons of the Forest... Se ve... Se ve increíble... Vamos... Tengo unas ganas de ponerme a seguir explorando las cuevas... Y ver que clase de bichos habitan aquí por... Por todo este sitio... Podremos ir a la montaña de allí del fondo... Pues no lo sé... Pero... Vamos... Yo creo que vamos a descubrirlo... Así que... Pues nada gente... Si os ha gustado el vídeo... No os olvidéis de dejaros un buen like... Contadme en la caja de comentarios que os ha parecido... Suscribiros para más si no lo estáis... Y sin más gente... Nos vemos... ¡Chao!